Y atentos usuarios de Minecraft en Xbox 360 y en Xbox One porque además de anunciarse para Minecraft el Minecraft Story Mode, un juego por capítulos de Minecraft realizado por Telltale Games, se ha anunciado también a las versiones de Xbox 360 y Xbox One de Minecraft una nueva actualización con diferentes novedades como por ejemplo los caballos. Estamos ante una actualización totalmente gratuita, la número 19 del juego, lo lleva a su versión 1.6.4. Incluso en esta nueva actualización nos encontramos con un nuevo mundo tutorial en el cual los jugadores van a poder aprender los principios básicos de Minecraft. Y atentos porque no solamente montar a caballo va a ser la gran novedad de esta nueva actualización gratuita, encontraremos nuevos enemigos, por ejemplo esqueletos, murciélagos y brujas. Podremos dotar a nuestro caballo de una armadura y ponerle nombre, incluso podremos cruzar nuestros caballos con burros. Por supuesto la parte resultante será una mula, hay muchas opciones, nuevas para diseñar fuegos artificiales, también nuevos ítems y bloques, entre otras grandes novedades que nos ofrece esta nueva actualización de Minecraft. Las consolas de PlayStation también van a recibir dicha actualización próximamente.